... Quizás solo por hoy me permitan fumar. Ahora. Cuando el New Yorker me pidió que escribiera un artículo sobre el juicio de Adolf Eichmann, supuse que el tribunal tenía solo un interés. Cumplir con las demandas de justicia. Esta no era una tarea simple. Porque el tribunal que procesó a Eichmann se enfrentaba a un delito sin precedentes en los tratados. Era un criminal distinto a todos los que se habían visto antes de los juicios de Nuremberg. Pero aún así, el tribunal tenía que definir a Eichmann como un hombre procesado por sus actos. No había ningún sistema en juicio, ni la historia, ningún ismo, ni siquiera el anti-se mismo. Tan solo una persona. El problema con un criminal nazi como Eichmann fue que él insistió en renunciar a todas sus cualidades personales, como si no quedara nadie por castigar o perdonar. Él protestó una y otra vez en contraposición a las aseveraciones del fiscal que nunca había hecho nada por propia iniciativa. Que no tenía ninguna intención, intención buena o mala. Que solo había obedecido órdenes. Esta típica excusa nazi deja en claro que el mayor mal del mundo es el mal cometido por los don natie. El mal cometido por los hombres que no tienen motivo, ni convicciones, que no tienen un corazón malvado ni demoníaco, sino por seres humanos que se rehúsan a ser personas. Y es este el fenómeno al que he llamado así la banalidad de nuestro mal. Señora Arendt, usted evita la parte más importante de la controversia. Usted afirmó que menos judíos habrían muerto si sus líderes no hubieran cooperado. Esta cuestión surgió en el juicio, informé sobre ello y tenía que dejar en claro qué papel jugaron los líderes judíos que participaron directamente en las actividades de Eichmann. Usted culpa al pueblo judío de su propia destrucción. ¡Yo nunca culpé al pueblo judío! La resistencia era imposible. Pero quizás haya algo intermedio entre la resistencia y la cooperación. Y solo en ese sentido yo digo que tal vez algunos líderes judíos podrían haberse comportado de manera diferente. Es profundamente importante plantear estas preguntas. Porque el papel de los líderes judíos nos permite conocer en profundidad la dimensión y la totalidad del colapso moral que los nazis causaron en la respetable sociedad europea. Y no solo en Alemania, sino en casi todos los países. Y no solo entre los victimarios, sino también entre las víctimas. La persecución estuvo dirigida hacia los judíos porque describe los crímenes de Eichmann como delitos contra la humanidad. Porque los judíos son humanos. La misma condición que los nazis trataron de negarles. Un crimen contra ellos es, por definición, un delito contra la humanidad. Soy, por supuesto, como ustedes saben, judía. Y he sido atacada por ser una judía anti-judíos que defiende a los nazis y desprecia a su propio pueblo. Ese no es un lógico argumento. ¡Esa es una difamación! No escribí ninguna defensa de Eichmann. Pero sí traté de coinciliar la mediocridad espantosa del hombre con sus horrendos crímenes. Tratar de entender no es lo mismo que perdonar. Considero que mi responsabilidad es tratar de entender es la responsabilidad de cualquiera que se atreva a escribir sobre este tema. Desde Sócrates y Platón solemos llamar pensamiento a ese diálogo silencioso entre yo y yo misma. Al rehusarse a ser una persona, Eichmann renunció completamente a la cualidad humana más determinante, la de tener la capacidad de pensar. Por lo tanto, él ya no era capaz de hacer juicios morales. Esta incapacidad de pensar creó la posibilidad para muchos hombres comunes de cometer crímenes a una escala gigantesca, como nunca nadie había visto anteriormente. Es cierto que he considerado estas cuestiones de una manera filosófica. La manifestación del viento del pensamiento no es el conocimiento, sino la capacidad de diferenciar el bien del mal, lo hermoso de lo horrible. Y yo espero que el acto de pensar le dé fuerza a las personas para evitar catástrofes en estos raros momentos en que las papas se queman. Gracias.